Desde que inició el reality de la casa de los famosos, Julián Trujillo y Karen Sevillano no se la llevan para nada bien. Estos no han tenido afinidad, ya que Julián tiene una personalidad muy diferente a la de Karen y sus amigos. En esta oportunidad recordemos que Julián Trujillo tuvo una conversación en el desayuno de eliminación con la segura, en la cual le dejó muy claro lo que opina de ella y le dijo si Saño era manipuladora, que ella hacía complot, que reclutaba gente, lo cual hizo que la segura se sintiera muy mal y llorara. Terminara con llanto, al final se dieron un abrazo, pero la segura no dejó eso ahí, fue con mentarle todo a sus compañeros y obviamente Karen, que es su mejor amiga dentro de la casa, salió a defenderla y a protegerla, diciéndole varios insultos a Julián Trujillo que han causado revuelo en redes sociales. Después de esto, muchos están pidiendo la sanción de Karen, pero pasará algo muy interesante dentro de la casa. Karen y Julián van a ir al cuarto de la verdad y van a tener la oportunidad de enfrentarse estos dos y de decirse sus verdades en la cara. No sabemos qué reacción tendrá Karen Sevillano, pero pues por lo que vimos en el posicionamiento, no le dijo nada fuera de lo normal, ni fue tan dura con Julián Trujillo como lo fue en su pasado con Omar. Recordemos que con Omar fue bastante fuerte y lo miraba de arriba abajo desafiándolo, pero con Julián fue un poquito más suave, le dijo que no tenía mucho tiempo para decirle las cosas y entonces pues muchos esperaban más picante, yo era una de las que esperaba más picante de este posicionamiento, pero ¿cómo será en un cuarto de la verdad? ¿Qué tanto le dirá Karen a Julián? ¿Será que será capaz de decirle lo que dijo en el confesionario? ¿Será que Julián será tan directo con Karen como lo fue con la segura? Recordemos que la segura hasta le azotó la mesa. ¿Será que a Karen será capaz de hablarle así? Yo lo dudo, porque sabe que con Karen es otro nivel. ¿Qué pasará con estos dos? Pues aquí en Marte B yo los voy a mantener informaditos de todo lo que pasa.